El partido de Sarabia y victoria del Getafe, imagino que hoy muy contento. Sí, muy contento por el equipo y hoy teníamos la necesidad de sacar los tres puntos. El equipo lo lleva buscando unas jornadas, pero entre unas cosas y otras. Por ejemplo, el jueves tuvimos dos errores que nos costaron caro y hoy el equipo ha sabido sufrir, ha tenido intensidad y bueno, hemos conseguido los tres puntos, que es el objetivo fundamental. Se ha visto el mejor Getafe de la temporada, ¿no? Muy agresivos, muy juntitos, llegando, tocando. Sí, está claro que el equipo necesita adaptarse, no solo en pretemporada, sino también en el mismo ritmo en pretemporada que en temporada. Y ahora, bueno, nos estamos encontrando cada vez mejor y el equipo tiene que ir evolucionando para seguir sacando victorias como hoy. Y a ti también te hemos visto muy cómodo, quizás con más libertad de movimientos que otros días, llevando el manejo del equipo, el peso del ataque. Sí, me he encontrado bastante bien, he podido ayudar al equipo en todo lo que está en mi mano y gracias a Dios pues ha salido bien. ¿Celades arriba, espiando? Sí, bueno, tiene que haber muchos partidos y bueno, me he quedado con la victoria del equipo. Muchas gracias y enhorabuena con el triunfo. Muchas gracias.